Al verde, al verde, explosivo, explosivo, regresamos, venga, venga, métanle aquí, en medio, en medio, en medio, eso es, muy bien, al azul, al azul, venga, venga, así, eso es, no importa, venga, venga, al verde, al verde, al verde, eso es, estamos, al naranja, al naranja, última, última, al verde, al verde, explosivo, eso es, al verde, rápido, explosivo, rápido, regresa, 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 al naranja, al naranja, así, así como va, así como va, dale, rápido, 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 al azul, al azul, rápido, rápido, eso es, regresa, 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 al verde, al verde, al verde, al verde, así como va, así, Regresa, regresa Al verde De cabeza Vamos, vamos Tírale ahí, regresa, al verde Rápido, rápido, rápido De cabeza, de cabeza Eso es Otra vez, otra vez, venga, otra vez Ahí, ahí, rápido, venga, de cabeza Venga Otra vez, cabeza Venga, cabeza, cabeza No importa, no importa Al verde, al verde, extrusivo Explosivo, rápido Vamos, regresa, rápido Velocidad, quiero velocidad Naranja, naranja, velocidad Eso es, regresa, regresa Vamos Vale, al azul, al azul Bien, regresa, regresa Déjalo, déjalo Al verde, al verde Cabeza, cabeza, cabeza Eso es Regresa, vamos Al verde, al verde, al verde Rápido Eso es Vamos, vamos, vamos Al naranja Al naranja Eso es Regresa rápido Regresa, regresa Regresa Al verde, rápido, al verde Al verde, rápido Eso es, muy bien Sale, sale Al azul, al azul Al azul, rápido Al azul de cabeza Al azul de cabeza Bien, no importa Al verde, al verde Al verde, al verde Eso es Al azul, al azul Venga, venga Eso Remate, remate fuerte Al naranja Al naranja, al naranja Eso es Vamos, vamos Al azul, al azul Eso es Vamos, vamos, vamos Al verde, al verde Al verde, al verde Que no le gane Venga Otra vez Última, última Al verde, al verde Venga Al azul, al azul Al azul Eso es Naranja, naranja Bien Al azul Al verde, al verde Al verde, al verde Eso es, bien Al naranja, al naranja Eso es Al azul, al azul, al azul Eso es Regresa Regresa Al verde, al verde, al verde Al verde Eso es Última, última Al naranja Al naranja Al naranja Échale otra Échale otra Primer palo Al azul Sale, sale, sale Rápido, rápido Eso es Azul, al azul Al azul Al azul Venga Regresa Regresa Al verde, rápido Velocidad Al verde Eso es Regresa rápido Regresa rápido Vamos Al naranja Al naranja Así Así Eso no importa Dale 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 Al azul De cabeza Al azul De cabeza Al azul De cabeza Vamos Regresa Regresa Vamos Al azul Otra vez Al azul De cabeza Eso no importa Con la frente Dele con la frente Regresa Vamos Vamos Venga Venga Al verde Al verde Ahí va Así Así Bien Regresa 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 Vamos Al naranja Al naranja Al naranja Rápido Rápido Bien Regresa Regresa Ahí mismo Al naranja Aja Dale 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 Pasé a un lado Antonio Vamos Vamos Avanzando Ya 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 Eso es Tiro 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 fuerte Llep Llevamos Eso es Eso es Eso Bien 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 Ya Tiro 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 Gol Bien Más rápido Tiro Tiro Regresa Eso es Hágase un lado Dale Antonio Rápido Velocidad 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 Ya 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 No importa Por fuera Por fuera Dale Dale Ahí está la pelota Dale Ahí está la pelota Dale Eso es Más rápido Más rápido Bien Dale Dale Explosivas Explosivas Eso es Bien Dale Dale Rápido Velocidad Velocidad Ya 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 Bien Sale Dale Por fuera Por fuera Por fuera Dale Dale Antonio Última Dale Dale Rápido Eso 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 Muy bien Muy bien Muy bien Recuperamos Recuperamos Yo voy a quitar la marca Cómo voy a quitar la marca Está conmigo el central Échamela Eso es Vale Lo mismo para el otro lado Dale Échamela Dale Dale Así Así Bien Regresamos Échamela 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 Dale 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 Bien No importa No importa Dale Échamela Échamela La otra La otra Venga Ya 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 Que no le gane Venga Bien Un poquito más explosivo Un poquito más explosivo Agarre aire Recupera Échamela Échamela Ey Acá Vaya 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 Dale Así Así Eso es Bien Regresa 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 Échamela Échamela Mira Vaya 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 Ya Vaya Ya Dale Dale Eso Regresa 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 La otra Venga Mira Mira Regresa Vaya 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 Dale A gol Eso es Regresa 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 Ahí está la bola Échamela Mira Échamela Mira Eso es Vaya Vaya Dale A gol Eso es Bien empeinada Muy bien Las cuatro seguidas Sí Dale Échamela Dale Dale Eso es La otra Venga Venga Mira Mira Eso es Siga 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 Pierna Eso es Dale 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 Explosivo Eso es Siga 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 Eso es Bien Vamos 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 Eso es Dale Dale Sí llega Sí llega Sí llega Eso es Bien 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 Terminada Échamela Vaya 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 Tírale Tírale Velocidad Quiero velocidad Regresamos Regresamos Hey Velocidad Regresa Otra vez Otra vez Fíjate a donde Acá Vale Vaya Vaya Rápido Vaya Rápido Ya Ya Más rápido Regresa 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 Hey Mira Mira Vale Velocidad 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 Vamos Rápido Rápido La última Velocidad Quiero velocidad Échamela Échamela Vaya Vaya Rápido Vaya Rápido Eso es Bien Dale Toño Dale Toño Vamos Vamos Al naranja Al naranja Al naranja Rápido Dale Vaya Rápido Eso es Regresamos Regresamos Dale Al verde Al verde Dale Sale Vaya 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 Bien Enpeinado Hasta un lado Antonio Hasta un lado Antonio Vamos Vamos Ya Ya Eso es Sale Sale Bien Bien Así Inténtala Eso es Muy bien Muy bien Dale 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 Al naranja Al naranja Al naranja Rápido Dale Tiro Gol Rápido Eso es Regresamos Regresamos Dale Al verde Al verde Dale Sale Tiro Gol Tiro Venga Va a ir más rápido la jugada Sale Eso es Eso es Venga Venga Alcáncela Alcáncela Eso es Bien Dale Toño Dale Toño Ótrate Eso es Venga Al naranja Tiro a gol Tiro a gol Rápido Otra vez Regresamos Venga 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 Al verde Regresa Venga 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 Tiro a gol Tiro a gol Ah Vamos Bótate 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 Al naranja Al naranja Sale Sale Ya Ya Sale Regresamos Regresamos Rápido Rápido Bótate Eso es Al verde Al verde Al verde Al verde Al verde Rápido Tiro a gol Tiro a gol Vamos Dale Dale Vamos Eso es Vamos Vamos Hasta un lado Antonio Dale Dale Hasta un lado Pásame la naranja Pásame la naranja Dale 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 Regresa 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 Vaya Vaya Vale Otra 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 Vamos Bien Dale Agarramos aire Agarramos aire Dale Ya Ya Eso es Sale Sale Al verde Sale 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 Eso es No importa Sale Al naranja Al naranja Sale Ya Si Eso es Bien Dale Antonio Naranja Al naranja Al naranja Sale Rápido Rápido Regresamos 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 Vamos Venga Al verde Al verde Al verde Rápido Rápido Ahora si Ahora si Eso es Traiga el otro balón Sale Al naranja Si Si Venga 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 Sale Sale Venga 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 Eso Más Explosivo El bote Bien No importa Sale Eso es Eso es Más Explosivo Sale Hasta un lado Antonio Sale 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 Ya Ya Rápido Regresa Regresa Rápido Regresa Rápido Sale 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 Al verde Sale 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 Traerla Bótate Bótate Eso Rápido 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 Órale Velocidad Eso es Sale Yo yo Más explosivo El bote Eso es Vamos 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 Así Así Eso es Regresamos Regresamos Eso es Sale Sale Eso es Vamos Vamos Venga Venga Ahí ya Eso es Muy bien Vale Bien Muy bien Muy bien Explosivos Vamos Que me muevo rápido Hacia afuera Explosivo También O sea Dale espacio A que A que A que Estés bien En la línea En la línea De pase Porque si Ven Ve 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 como está saliendo Abres Ahí le das tiempo En la línea De pase Y le das tiempo Que corte Explosivo A la hora De salir También Dale Dale Toño Dale Vamos Al naranja Al naranja Al naranja Venga Rápido Rápido Ya Ya Tiro a gol Eso es No importa Venga Regresamos Rápido Bótate 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 Al verde Vamos 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 Tiro a gol Rápido Bien Bien Eso es Eso es Venga Ahí está Ahí está Eso es Dale Bótate A Bótate Gracias.